Hola amigos, bienvenidos a la gente del canal Hoy estoy aquí en un review En un review Me estoy dando mi álbum 2014-2015-2016 De la regalía de 15 años Así que ahora empezamos a hablar Espero que me guste y ver Gracias por ver el video Con los dos actualización Atlético de Madrid Con la actualización El Barça Con la actualización El Betis El Celta El Depor Con la actualización Leibar Español Con la actualización Getafe Granada Con la actualización Las Palmas El Levante Con la actualización Real Madrid Con los dos actualización Málaga Con la actualización Del Rayo Con la actualización Real Sociedad Con las actualizaciones Sevilla Con la actualización Sporting Sporting Valencia Por la actualización Villarreal Porterazos Diamantes Ídolos Ídolos Fuerza 4 Dúos imparables Supercracks Este es un cromo difícil Vale para mí Es un cromo Difícil Keylor Navas Balones de oro Campeón Karim Karim Invencible Entrenadores Difíciles Soneste El del Celta Y el del Levante Y luego Zidane También Últimos fichajes Nuevos Duos Diamantes Nuevos Ídolos Nuevo Fuerza 4 Nuevos Duos imparables Y nuevos Supercracks Me falta el balón de oro Que no lo consigo En la tiros Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle like Suscribiros Comentar Y nada Chao Muchas gracias Por este vídeo Y un saludo Y hasta la próxima Adiós